Desde que tengo memoria, recuerdo cómo percibí las diferencias entre el trato a las mujeres y los hombres. Por más que pensaba, no comprendía y menos aceptaba lo que veía. Era niña y poco podía ser, pero por supuesto que analizaba y me enfurecía ver que los hombres crecían dentro del mandato de las tres P's. Soy Rocío Castro Fernández, editora y docente. Esto es Cartografía Feminista. Las nuevas masculinidades podríamos entenderlas como estas formas nuevas de ser hombre. Ser hombre más allá de las consignas dictadas por el machismo. Ser hombre en función de la relación con las mujeres, con los niños, con la comunidad. Ser un hombre responsable, sensible, honesto, consciente y sin los privilegios del dominio, el sometimiento y sin tener la amenaza de la violencia. Tradicionalmente se educaba a los hombres en el rol de protector. El protector le correspondía ser el represor, el censor y el controlador de una familia que se sentía segura bajo el cobijo del tirano. Actualmente los hombres que son protectores ya tienen una idea más de cuidador, de integrarse a una comunidad de familia, de sociedad, donde ellos participan para generar la libertad, la honestidad, la integración, el desarrollo de cada uno de los integrantes de la familia. Y no son ellos ya quien dictan qué debe y qué no se debe hacer. Otra de las maneras de las familias tradicionales y de la sociedad pretérita era suponer que el muy hombre era el hombre proveedor. Aquel capaz de generar ingresos suficientes para la familia y por supuesto también controlarlos. El gerente, el administrador que decide qué dinero hay en qué se gasta. El proveedor hoy es solo un agente más que gestiona los recursos materiales o no materiales y no es el que decide por los demás. Es solo un agente más participativo, responsable y que disfruta en igualdad de circunstancias que los demás los ingresos del hogar. La tercera P, el hombre muy ponedor, ponedor. El gallo del gallinero, el que entre más mujeres insemine, conquiste y embarace es más hombre, aunque no tenga ninguna responsabilidad con los hijos. En este sentido la perspectiva ha cambiado. Hoy no es hombre el hombre que más mujeres tiene, sino aquel que es capaz de vivir una vida en un vínculo con su pareja, de responsabilidad, de compromisos, de salud sexual y de responsabilidad emotiva íntegramente. Nunca más a las relaciones violentas y de sometimiento. Ningún abuso es para siempre. Gracias a las voces y acciones de mujeres de ayer, de hoy, el imperio machín se está desmantelando poco a poco, irremediablemente y sin retroceso. Actualmente yo rechazo cualquier vínculo con un hombre violento o abusador, sea mi padre, mi tío, mi hermano, un compañero de trabajo o mi pareja, porque lo viví, porque sé de la violencia doméstica, sé que ésta tiene su origen en lo podrido de las ideas machistas. Con todo mi afán y fuerza, lucho en la educación de las nuevas generaciones. Desde lo más profundo de mí pienso, Pablo y Javier, mis dos hijos, no serán unos abusadores. Y si yo viera en ellos cualquier indicio así, yo, Rocío, nunca sería su cómplice. Gracias.